Hola, soy Paula, estudiante de noveno del colegio George Berkeley, y hoy les voy a hablar de sistemas de ecuaciones lineales, específicamente de los métodos de solución de sistemas de ecuaciones 2x2. ¿Qué quiere decir 2x2? Dos ecuaciones con dos incógnitas. El primer método se llama método de reducción, suma o resta. Este método consiste en multiplicar las ecuaciones dadas por algún número, de tal forma que al sumar las ecuaciones equivalentes que resultan, una de las variables se elimina para obtener una ocasión con una incógnita, y al resolverla se determina su valor, para posteriormente sustituirla en alguna de las ecuaciones originales y así obtener el valor de la otra incógnita. Pero esto lo van a entender más fácil por medio de un ejemplo. Veamos, nos piden resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Primera ecuación, 2x más 5y igual 19. Segunda ecuación, 3x menos 4y igual menos 6. Como podemos observar, este sistema de ecuaciones tiene dos incógnitas, x y y. Lo primero que se hace es elegir la variable que se va a eliminar. En este caso vamos a elegir la variable o incógnita llamada x. Para eliminarla se necesita que los coeficientes de x de cada ecuación sean iguales y de distintos signos. En esta ecuación los coeficientes son el 2 en la primera ecuación y el 3 en la segunda. Como este método nos dice que debemos multiplicar la ecuación o ecuaciones dadas por un número, vamos a multiplicar la primera ecuación por menos 3. ¿Por qué por menos 3? Porque si observamos, el coeficiente de la segunda ecuación es 3. Entonces, al multiplicar la primera ecuación por 3, pero con signo negativo, vamos a hacer lo que dice la regla, que es eliminar los coeficientes pero que sean iguales. Como en este caso son diferentes, entonces si multiplicamos la primera ecuación por el coeficiente de la segunda ecuación y viceversa, así vamos a igualar los coeficientes. Entonces, 2x por menos 3 es igual a menos 6x. Menos 3 por 5y es menos 15y. Y menos 3 por 19 es igual a menos 57. Ahora se multiplica la segunda ecuación por 2. 2 por 3x igual a 6x. 2 por menos 4y igual a menos 8y. Y 2 por menos 6 igual a menos 12. Posteriormente se suman las ecuaciones. Entonces, menos 6x más 6x igual a 0. Menos 15y menos 8y igual a menos 23y. Y menos 57 menos menos 12 igual a menos 69. La ecuación resultante de esta operación es menos 23y igual a menos 69. Se puede observar que ahora tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces, se procede a resolver la ecuación resultante. Menos 23y igual a menos 69. Despejando y, se obtiene que y es igual a menos 69 sobre menos 23. El menos 23 estaba multiplicando, entonces pasa al otro lado del signo igual a dividir. Paso siguiente. Simplificar menos 69 dividido menos 23. Igual a 3 con signo positivo. Por la ley de signos, menos por menos igual más. Entonces ya está despejada la y igual a 3. El valor de y igual a 3 se sustituye en cualquiera de las ecuaciones. Para obtener el valor de x, reemplazando el valor de y en la primera ecuación, tenemos. 2x más 5y es igual a 19. Y 2x más 5, factor de 3 es igual a 19. Se multiplica 5 por 3, igual a 15. La ecuación queda así. 2x más 15 igual a 19. Se despeja x. Pasa el 15 en forma negativa al otro lado del signo igual. Así. 2x igual a 19 menos 15. Se hace la operación de resta y se obtiene que 2x es igual a 4. Después, para despejar x, pasa el 2 a dividir y se obtiene que x es igual a 4 sobre 2. Se simplifica y finalmente tenemos que x es igual a 2. Se puede comprobar el resultado al sustituir los valores obtenidos en la otra ecuación que es 3x menos 4y igual a 6. Reemplazando, recuerden que encontramos que x vale 2 y y vale 3. Se hacen las operaciones de multiplicación y tenemos que 3, factor de 2, menos 4, factor de 3 es igual a menos 6. Así. 3 por 2 es igual a 6. Menos 4 por 3 es igual a 12. Igual a menos 6. Entonces, 6 menos 12 es igual a menos 6. Observamos que menos 6 es igual a menos 6. Quedó comprobada la igualdad. Por lo tanto, la solución del sistema es x igual 2 y y igual 3. Ahora vamos a ver el método de sustitución. Este método consiste en despejar una de las variables de cualquiera de las dos ecuaciones y sustituir dicho despeje en la ecuación restante. Así, resulta una ecuación de primer grado, la cual se resuelve para obtener el valor de una de las variables. Este primer valor se sustituye en el despeje para determinar el valor de la variable que falta. Hagamos un ejemplo para entender mejor. Nos piden determinar los valores de x y y en el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Lo primero que se hace es despejar x de la primera ecuación. Entonces, para despejar x pasamos 4y al otro lado del igual con signo positivo porque está restando. Así, 3x igual 4y menos 11. Para despejar x, el 3 como está multiplicando pasa a dividir y ya tenemos la x despejada. x es igual a 4y menos 11 todo sobre 3. Como ya despejamos x, se sustituye el despeje en la segunda ecuación y se resuelve la ecuación de primer grado. La segunda ecuación que nos dieron es 5x más 3y igual 1. Sustituimos la x que está multiplicando a 5 y se obtiene 5 factor de 4y menos 11 todo sobre 3 más 3y igual 1. Ahora se resuelve el paréntesis y tenemos 20y menos 55 todo sobre 3 más 3y igual 1. Como vemos, tenemos una operación de suma y resta de fraccionarios. Voy a dejar cada fraccionario individualmente para que vean más claramente las operaciones. Entonces, 20y sobre 3 menos 55 sobre 3 más 3y sobre 1 igual 1. Se saca el factor común al denominador y es 3. Entonces, 3 dividido 3 igual 1 por 20 igual 20y. 3 dividido 3 menos 3 dividido 3 igual 1 por 55 igual 55 más 3 dividido 1 igual 3 por 3y igual 9y. Todo esto sobre 3 y todo esto es igual a 1. Después, el 3 que está dividido 3 que está dividido pasa a multiplicar. Sumamos 20y más 9y. Entonces tenemos que 29y menos 55 igual 3. El 55 pasa a sumar al otro lado, es decir que 29y igual 3 más 55. Sumando queda que 29y igual 58 se despeja y y se simplifica. Entonces, y igual 58 sobre 29. Ahora, se sustituye el valor de y igual 2 en el despeje de x igual 4y menos 11 todo sobre 3. Que fue el que hallamos de la primera ecuación. Entonces queda que x es igual a 4 factor de 2 menos 11 todo sobre 3. Entonces, x igual 8 menos 11 todo sobre 3. Se hace la resta y x es igual a menos 3 sobre 3. Y se obtiene que x es igual a menos 1. Por lo tanto, los valores son x igual menos 1, y igual 2. Y hemos finalizado el método de sustitución. Ahora continuamos con el siguiente método, el de igualación. En este método se elige una variable, la cual se despeja de ambas ecuaciones. Los despejes se igualan y se resuelve la ecuación de primer grado que resulta. Por último, el valor que se obtiene se sustituye en cualquiera de los despejes para hallar el otro valor. Hagamos un ejemplo. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones. 6m menos 7n igual 4 y 2m más 14n igual menos 1. Se despeja n de ambas ecuaciones. En la primera ecuación, 6m menos 7n igual 4. Entonces, menos 7n igual menos 6m más 4. Finalmente, n es igual a menos 6m más 4, todo sobre menos 7. Aquí se ha despejado n de la misma forma que hemos despejado x o y en las otras ecuaciones. Entonces, ahora despejemos n de la segunda ecuación. 2m menos 14n igual menos 1. Despejando tenemos que menos 14n igual menos 2m menos 1. Y finalmente, n es igual a menos 2m menos 1, todo sobre menos 14. Como este método nos dice que una vez despejada la variable en las dos ecuaciones, se den igual a los despejes y se resuelve la ecuación de primer grado. Así, menos 6m más 4, todo sobre menos 7, es igual a menos 2m menos 1, todo sobre menos 14. Luego, el menos 14 y el menos 7 lo pasamos a multiplicar al lado contrario y obtenemos que menos 14 factor de menos 6m más 4 igual a menos 7 factor de menos 2m menos 1. Resolviendo los paréntesis, queda aquí. Menos 14 por menos 6m, 84m menos 14 por 4, 56, igual a menos 7 por menos 2m igual a 14m más 7 por 1, 7. Se unen los términos semejantes y 84m menos 14m es igual a 7 más 56. Se hacen las operaciones y obtenemos que 70m es igual a 63, es decir que m es igual a 63 sobre 70. Se simplifica y m es igual a 9 sobre 10. Ahora, el valor de m igual a 9 sobre 10 se sustituye en cualquiera de los despejes. En este caso, se sustituye en el segundo despeje, es decir, en n es igual a menos 2m menos 1, todo sobre menos 14. Sustituyendo, queda que n es igual a menos 2 factor de 9 sobre 10 menos 1, todo sobre menos 14. Multiplicando, n es igual a menos 18 sobre 10 menos 1, todo sobre menos 14. Se hace la operación de fraccionario que hay en el numerador y tenemos que n es igual a menos 28 sobre 10, todo sobre menos 14. Se simplifica y n es igual a menos 14 sobre 5, todo sobre menos 14. Ahora, producto de extremos, producto de medios. Y n es igual a 14 sobre 14, factor de 5. Y nos queda que n es igual a 1 sobre 5. Por lo tanto, la solución es, m es igual a 9 sobre 10 y n es igual a 1 sobre 5. Gracias por su atención, espero que les sirva de ayuda. No olviden suscribirse de pulgar arriba. Hasta la próxima. Chao.